bienvenidos una vez más a todos los que siguen este canal a los suscriptores a los sandkeepers muchas gracias por el tiempo que dedican me siento muy complacido y quiero hablarles de las áreas de forrajeo esta fue una de las primeras que hice uno de los primeros nidos que hice junto con una de las primeras áreas de forrajeo que hice y en mi deseo creativo y en mi búsqueda de hacer algo muy bonito muy especial que me gustara y en esa área de forrajeo de cositas ramitas piedritas le hice unas piedras en aitón y las fijé a las paredes se veía bonito realmente se veía bien original pero fue realmente una calamidad posterior mantenerlo limpio había rincones donde ellas acumulaban basura comida etcétera entonces aprendí la lección y no volví a hacer cajas de forrajeo tan complejas y hoy les quiero compartir algunas de las que he hecho porque las he hecho así como siempre les digo no tengo la verdad revelada simplemente quiero compartir con ustedes lo poco que sé mi experiencia y pues pueda que les les sea útil así como otros de los vídeos que he hecho empecemos con áreas de forrajeo pequeñas ya han visto ustedes esta configuración la he mostrado en otros vídeos cuando tengo una colonia que apenas tiene 5 6 10 15 hormigas conectó el tubo de ensayo donde están lo conecto a una pequeña área así de forrajeo lo hago para facilitar la alimentación esta es mi primera colonia de canto de camponotos mi primera captura recuerdan ustedes el primer vídeo del canal hablaba de ellas y ahí estaba esa área de forrajeo está por ejemplo es el área de forrajeo que hice para mi colonia de solenopsis invicta esta colonia la tuve creció mucho pero luego ya no la tuve y más adelante les contaré por qué esta es una colonia de camponotos una colonia la más grande que tengo junto con las crematogaster y esa es su área de forrajeo aquí también decidí poner un par de piedras se sufre un poquito para limpiar esta por ejemplo es el área de forrajeo que utilizo para mis ontomachus también ya conocen ustedes esta colonia conocen el área de forrajeo y como les digo en mi búsqueda de la simplicidad de lo práctico para la limpieza a mi primer colonia de camponotos recuerdan ustedes esta pequeña área de forrajeo entonces luego le anexé está más grande la que luego tendría o a la que luego le desconectaría el área pequeña y ya quedarían colocadas en esta y aquí ya me procedo hacer la limpieza tengo una palita agarre una cuchara una cucharita que le robé a mi esposa y la martillera la forje un poquito para dejarla como una especie de pala con una punta recta como una pala de construcción y con ella recojo esa es básicamente la rutina que yo hago de limpieza del área de forrajeo como ven es una colonia el hormiguero se alcanza a ver está repleto también tengo programada mudanza para ellas ya hice un nido para ellas y aquí procedo a hacer la limpieza y hago una pausa aquí porque les quiero contar algo que me pasó que es importante me gusta dejarles manguera larga porque ellas en la naturaleza recorren o sea por mí haría cajas de forrajeo del tamaño de un escritorio pero pues no me caben y me gusta también dejarles mucha manguera pero pues también es costosa pero use manguera industrial y empezaron a morir porque la manguera es tan larga parece que produce cierto vapor cierto gas cierto químico entonces se la quité rápidamente y use manguera de grado alimenticio de silicona les quería contar eso tengan cuidado si la manguera va a ser larga usen de silicona de grado alimenticio seguimos con el vídeo no me gusta es mi gusto no 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 hay ninguna razón técnica para eso cada quien pues decide cómo va a ser su área de forrajeo no me gusta colocarle piedritas de colores arbolitos maticas dinosaurios los avengers etcétera no me gusta porque le repito se complica mucho para la limpieza cuando hay bastantes y como ven pues ya tengo colonias tengo un par de colonias grandecitas calculo yo no soy bueno para estos cálculos como otros criadores pero calculo que ya están llegando a las mil tal vez cada una de las dos colonias de camponotus grandes que tengo así como la de crematogaster entonces no me gusta llenar de cositas porque se me complica y me gusta un poquito el orgánico a mí los colores no me agradan para este tipo de pues para las hormigas pero no 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 tengo nada en contra de eso no o sea no no les voy a decir que eso perjudica o que algún químico no 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 es más una cuestión de gusto de simplicidad ahí eso que ven ahí que parece un pan no es un pan es una piedra que dejé incrustada cuando vertí el cemento me gusta ponerle una una base de cemento blanco de yeso para que no se le pegue tanto la humedad es un cemento que se usa para emboquillar el mismo que utilizo para los nidos entonces tiene cierta resistencia al moho a la humedad etcétera eso les cuento con relación a las áreas de forrajeo aquí procedo a limpiar si algunas se suben como ven ahí después las las quito del algodón con que les limpio ahí caen las pobrecitas pero son son bien noblecitas las camponotus son una especie preciosa a mí me encantan esta esta colonia fue mi primera reina en toda la vida mi primera hormiga entonces tengo un cariño muy especial hacia esta hacia esta colonia porque sin tener experiencia la primera hormiga que atrapé y que haya tenido éxito para mí es un es una satisfacción personal y un gusto y esta colonia me ha acompañado en tiempos bien difíciles les contaba que mis solenopsis murieron por qué murieron yo tengo un tumor en la columna vertebral me lo detectaron hace un año y un mes y hacia el mes de diciembre y enero los dolores fueron insoportables y tuvieron que operarme y no me lograron quitar todo el tumor solo un pedacito el tumor sigue ahí y sigo luchando con eso pero en diciembre y enero los dolores y luego la recuperación de la cirugía realmente casi casi pierdo mis colonias porque no tenía ni las fuerzas ni los deseos ni siquiera de yo mismo cuidarme y mucho menos de cuidar las hormiguitas pero gracias a dios la mayoría aguantaron aguantaron y luego me sirvieron de consuelo pero las dos de solenopsis que tenía y otra colonia de feidole se me se me murieron culpa mía pero no por mal creador sino por por buen enfermito aquí le estoy aplicando vuelvo al tema de la del área de forrajeo me gusta utilizar de antifugas este teflón líquido de la marca va y formica que se consigue aquí en eeuu pero no es suficiente algunas pasan la barrera del teflón otras no y algunas utilizo aquí aceite aceite de oliva aceite vegetal puede ser entonces algunas pasan la barrera del aceite de oliva pero no la del teflón o pasa la del teflón pero no la de aceite de oliva entonces me gusta echarle una franja de más o menos una pulgada dos centímetros y más abajo otra franja de una pulgada dos centímetros de aceite a la tapa también le pongo un poquito de teflón para que no se me vayan a pegar y cuando levante la tapa no me cuenta y termine sacando yo mismo una pero es más una prevención extrema realmente ya no pasan esas dos barreras y la tapa no tiene un sello hermético pero si ajusta muy bien el acrílico queda bien plano sobre el borde de la caja vuelvo nuevamente al área de forrajeo de las camponotos que les contesta la otra colonia está la más grande de mis colonias aquí ven piedritas y un poco más de decoración he estado por quitarla porque realmente a veces es estorboso para limpiar sobre todo repito cuando la colonia está grande pero ustedes pueden decorar como quieran o sea no 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 vuelvo y les este nido integrado este nido no se los he mostrado esta especie no se las he mostrado ahí les hago un pequeño adelanto pero hasta ahí no más luego haremos un vídeo con ellas por ahora los dejo en suspenso y y esta área de forrajeo pues está integrada solamente tengo el tubo de bebedero porque no le tengo sistema de humedad a estas camponotos dentro del hormiguero y por aquí anda alguien que vino a visitarme cuando estaba filmando esta colonia y es mi querido gato pelusa es un muñeco precioso ya tiene 10 años lo traje desde colombia me lo traje cuando vine aquí a texas amo este gato bueno lo amamos bien aquí les quiero compartir esta colonia de samuel hernández un suscriptor una persona que conocí aquí en texas esta es su primer captura y es una una reina preciosa la tienen un nido muy bonito y qué emocionado me escribió él cuando tuvo su primera obrerita y eso es algo que realmente no tiene precio cuando uno hace su primera captura y tiene sus primeras obreras la emoción es increíble ahora miren esta otra obra de arte que hizo esteban esteban hizo una un molde con arena le colocó sistema de humedad y luego vertió una receta de ayton parecida a la que yo les compartí en el canal y miren esta obra de arte que hizo o sea realmente se siente uno feliz de ver que ustedes están haciendo cosas increíbles de todos estamos aprendiendo definitivamente miren este reinero con molde de arena y con y con cemento fantástico miren este este otro nido de john ledesma un nido que hizo el encorcho le quedó espectacular tiene que una especie de campo notus y fue genial porque lo integró al área de forrajeo o sea está todo dentro de un recipiente tipo pecera en cristal no se van a escapar si rompen pues quedan ahí adentro y ahora les quiero mostrar el nido de ayton casero que hizo miguel un suscriptor y youtuber también compañero hizo una una muy buena configuración notamos que hizo un hormiguero como en un rincón como en una esquina y le conectó las cámaras le puso su zona de humedad con esponja y noten a continuación ya con sus hondomachus eritrocephalus y noten como se ve de espectacular ese hormiguero en resumen dejándolos con estas imágenes lo que me gusta a mí personalmente es hacer áreas de forrajeo sencillas simples me facilita la limpieza y luego quizás empiece a colocarles algunas cositas aquí hasta que encuentre un punto de equilibrio espero que los consejos y los vídeos los clips que hayan visto les hayan sido útiles gracias por ver el vídeo denle like comenten por favor suscríbanse si así lo desean y espero que puedan seguir teniendo una feliz crianza de hormigas chao